Acaricia a vos y repítele que lo amas Como a nadie, dile que de mi ya te olvidaste Que en tu vida fue el pasado, que lo nuestro esta enterrado Mientele, porque si te vas a ser sincera se va a deprimir Se le nota que te quiere, no eches a perder La oportunidad que ahora el te ofrece, entre a su lado ser feliz Pero mientele, porque si te vas a ser sincera se va a decepcionar Que no sepa que aún me amas, ni dejas de extrañar Esos besos que a tu cuerpo le hacen falta, no lo debes lastimar Y cuando hagan el amor, controla bien tus emociones Que no se te salga mi nombre Y trata de mentirle bien, para que no se de cuenta que aún me amas Chiquitito Y échale bonito a mis elegidos Mientele, porque si te vas a ser sincera se va a deprimir Se le nota que te quiere, no eches a perder La oportunidad que ahora el te ofrece, entre a su lado ser feliz Pero mientele, porque si intenta ser sincera se va a decepcionar Que no sepa que aún me amas, ni dejas de extrañar Esos besos que a tu cuerpo le hacen falta, no lo debes lastimar Y cuando hagan el amor, controla bien tus emociones Que no se te salga mi nombre